Ok, gracias señores, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la continuación de la audiencia de control de acusación en los seguidos en defiende 161-2024, pues a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, la misma que el pacho de la majestad Raúl Custiniano Romero. Para efectos de su acreditación, Ministerio Público. Señor juez, por Ministerio Público, Alfredo Quisparango, Fiscal Adjunto Provincial del Segundo Despacho de la Fiscalía Penal Supra Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos, y con los datos consignados en la sesión anterior. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿La parte agraviada, doctora? Sí, buenos días, señor magistrado. Partes procesales presentes. La abogada Gina Noemí Tongo Vásquez, abogada de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, con datos señalados en sesiones anteriores. Gracias. Bien, la defensa técnica que era investigada. Señor magistrado, muy buenos días. Buenos días con el señor representante del Ministerio Público y la señora procuradora. Ahora, en este acto, la doctora Bechavé de Los Ángeles Márquez Vargas, con registro del Colegio Abogado 5649 del Callao, defensa técnica de la señora Nancy Rufino Obregón Peralta, y los demás datos ya consignados en la sesión anterior. Bien, habiendo identificado los platos procesales, estamos por instalar a la audiencia. Y tenía en uso la palabra el ministro, que me contó. Muchas gracias, señor juez. Continuando con la sesión anterior, se había oralizado hasta el cuarto fundamento de la primera imputación del requerimiento sobre cimiento. Como quinto fundamento tenemos, asimismo se tiene la declaración del testigo protegido con código TPT 2016-005, de fecha 8 de febrero del año 2017, en donde manifestó que Nancy Rufino Obregón Peralta habría tenido la intención de reunirse con camarada Artemio semanas después de la emboscada de atentados. Sin embargo, esta no se concretó debido a la presencia policial en la zona, siendo que cinco días después la misma regresó al campamento terrorista Cito en Alto Uchiza, acompañado del alcalde de Tocachi y otros narcos, más en donde se escuchó decir que estaba bien la acción realizada contra la policía y sigan para adelante. Además, señaló haber visto al alcalde de Tocachi entregar dinero en efectivo al camarada Artemio, no precisando el monto, siendo que de tal versión solo nos permite inferir, habría tenido la intención de una reunión en la que habrían participado la imputada con camarada Artemio, no evidenciándose el motivo ni los temas abordados en dicha reunión. Asimismo, tampoco se advierte una sindicación directa hacia la imputada como colaboradora de la mencionada organización terrorista para favorecer dicho atentado. Más por lo contrario, dicho testigo indicó que el alcalde de Tocachi y demás narcos de la zona fueron quienes habrían financiado la emboscada terrorista ejecutada el 14 de junio del año 2007. En ese mismo sentido, se recabró la declaración del testigo protegido con clave CDT 10-20 de fecha 19 de mayo de 2017, en donde manifestó que luego del atentado ocurrido el 14 de junio del año 2007 en la provincia de Tocachi, el camarada Piero se reunió con Nancy Obregón Peralta y dos personas más. Sin embargo, no logró escuchar la conversación entre ambos, la cual habría sido por un intervalo alrededor de 20 minutos, toda vez que él se mantenía en una distancia de 30 metros aproximadamente, no logrando ver si en dicha reunión la mencionada investigadora le habría entregado dinero u otro paquete al camarada Piero, añadiendo desconocer las personas que habría solventado el mencionado atentado terrorista. Luego de su declaración de fecha 19 de octubre del año 2020-21, se ratificó el contenido de su declaración de fecha 19 de mayo de 2017, lo cual nos permite inferir que dicho declarante no ha sido testigo directo de algún acto de colaboración por parte de Nancy Obregón Peralta para el favorecimiento del atentado ocurrió el 14 de junio del año 2007, toda vez que ha manifestado que en las reuniones entre la imputada con camarada Artemio, este se encontraba a una distancia de 30 metros. Contrario a Senso, se ha indicado tener conocimiento que fueron los cocaleros quienes apoyaban con dinero a la organización terrorista Sandro Luminoso, no pudiendo especificar quiénes lo hacían, o sea, cocaleros de qué zona en este caso, desconociendo si Nancy Obregón Peralta habría recolectado dinero para favorecer a la mencionada organización terrorista. Asimismo, tenemos el testigo clave CDT 2170 de fecha 11 de julio del año 2022, manifestó que semanas después de la discusión de la embuscada terrorista ocurrida el 14 de junio del año 2007, la investigada Nancy Obregón Peralta se reunió con el camarada Artemio, la persona conocida como Larry y David Bazán, siendo este último quien dejó un dinero al camarada Artemio. Asimismo, indicó que la citada investigada en otras oportunidades se habría reunido con el camarada Artemio en Santa Rosa de Misoyo, en el tiempo de huelga de los cocaleros, no teniendo conocimiento que la referida imputada antes de la emboscada de Cachiaco se haya reunido con algún integrante de la organización terrorista Sandro Luminoso. Con lo cual, señor juez, nos advierte que existe una sindicación directa por parte de este testigo clave que acredite algún acto de colaboración que haya realizado la investigada Nancy Obregón Peralta. Además, refiere que en otras oportunidades se ha reunido en Santa Rosa de Misoyo, pero no precisa fecha, lugar exacto de Santa Rosa de Misoyo, las circunstancias, como tampoco se verifica algún acto de investigación adicional que acredite la reunión referida por tal testigo. Aunando a ello, se recabó la declaración de Elvis Pérez Cometivos, de fecha 20 de julio del año 2022, en donde manifestó que en su condición de comunicador social ha visto a la investigada Nancy Obregón Peralta cuando realizaba marchas con los cocaleros, desconociendo si la misma habría recolectado cupos o dinero a favor de la organización terrorista Sandro Luminoso. Así también, mediante declaraciones, David Bazán Arevalo, de fecha 21 de julio del año 2022, indicó no tener conocimiento que la referida investigada haya colaborado con la citada organización terrorista. A su vez, a través de la declaración testimonial de Rosa Isabel Delgado Araujo, de fecha 20 de julio del año 2020, indicó que no tiene conocimiento que la referida imputada haya realizado algún acto a favor de dicha organización terrorista. En tanto, mediante la declaración testimonial de Alfonso Ruedas Salinas, de fecha 21 de julio del año 2022, señaló nunca haber visto en persona a la mencionada imputada. Con lo cual, señor juez, no se cuenta con información significativa que brinde mayor información sobre los hechos en materia de imputación, que corrobore que Nancy Obregón Peralta haya reunido, recabado o reunido de cualquier forma de acción económica, el favorecimiento del atentado ocurrido de fecha 14 de junio del año 2007. A respecto de la primera imputación, señor juez, cabe precisar de la declaración de los testigos con entidad reservada y de la declaración de los ciudadanos plenamente indicados que ninguno de los testigos realiza una descripción clara y precisa de los hechos que se le atribuye a la imputada. Cuando ha colaborado, cuando, si fue en monedas soles o dólares, a quién ha entiado, en qué lugar y cuándo. Todo ello de la valoración conjunta material recabado de los elementos de cargo resta consistencia en la incriminación para solicitar enjuiciamiento de la imputada. En este sentido, señor juez, se tiene lo establecido en el inciso 2 del artículo 158 del Código Procesal Penal, el cual establece que en el caso de declaraciones de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas solo con otra prueba que corrobore sus testimonios, se podría imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra una sentencia condenatoria. Asimismo, en el fundamento quinto de los recursos de casación 21-92 del año 20-21, Madre de Dios señala que, por otro lado, es de tener presente con el solo testimonio de co-imputados. No se puede condenar a otro imputado, más aún si los primeros no han sido siquiera precisiones en su incriminación. De ser así, en esta, ante una prueba insuficiente, el exartículo 158, apartado 2 del Código Procesal Penal, también indicaba que se necesita de elementos de corroboración objetivos que consoliden los cargos iniciales frente a las protestas de la inocencia o del reculento. Por último, de los elementos de comisión recabados, no existe dato objetivo ni elemento periférico que den cuenta que la imputada Nancy Obregón Peralta haya obtenido, recabado o reunido de cualquier forma de acción económica el favorecimiento al atentado ocurrido el 14 de junio del año 2007. Siendo que, de lo vertido por los testigos claves antes referidos, se advierte que dicha imputación, luego de dicho atentado, solo se habría reunido con camarada Artemio y otros en donde habría abordado temas relacionados al decreto supremo 044 y huelgas de los cocaleros. Sin embargo, no existe documento alguno o acto de investigación que corrobore tales declaraciones, más aún cuando ninguno de ellos haya precisado de manera concreta la forma circunstancia en que se habría dado tales reuniones. Por lo que estas aseveraciones, señor juez, no se ha colaborado con otros indicios o medios de prueba, por tanto, dicha información requiere de la constatación de manifestaciones o explosiones concretas en el comportamiento de la persona, razón por el cual el elemento de colaboración debe haber sido con testimonio de los pobladores cocaleros para acreditar que efectivamente la imputada era la persona encargada de recolectar aporte económico de los cocaleros o de colaborar a la organización terrorista. Sandra Luminosa, camarada Artemio, lo que resta consciencia en la incriminación, por tanto, la Fiscalía no ha podido alcanzar estándar probatorio de las sospechas suficientes de la imputada, señor juez. En lo que respecta a la segunda imputación, señor juez, en la segunda imputación se le atribuía a Nancy Rufino Obregón Peralta en su condición de presidente de la Federación de Cocardales entre el periodo comprendido del año 2007 hasta el año 2013, haber presuntamente recolectado cupos y colaboradores de dinero efectivo, así como productos comestibles, tales como arroz, fideos, conservas, enlatadas, papas, cebolla, entre otros productos, los mismos que fueron entregados al camarada Artemio, quien lideraba en la facción de la organización terrorista Sandra Luminosa, que operaba en el Valle de Río Guayaga. Señor juez, al respecto, su judicatura observa en segundo hecho de la siguiente manera. Abarca desde el año 2006 hasta 2012. Se dice que ha recolectado cupos y colaborado de dinero efectivo, así como productos comestibles. El plazo es muy abierto. No sé cuánto colaboró, en qué fechas colaboró, ha recabado ese dinero o los productos, o quiénes o dónde mínimamente los ha entregado. Es muy genérico de tal año a tal año que consiguió dinero, cobró cupos, víveres y entregó, pero no se dice mínimamente en qué año ha sido, en qué lugar mínimamente, algo que nos ilustre y nos pueda conocer esa información. Yo supongo que están en las declaraciones de los testigos que están presentando, pero eso tiene que estar en los hechos. previsto en el artículo 349, inciso 2, literal B. Dice relación clara y precisa de los hechos, y acá no es claro ni preciso porque es demasiado genérico, entonces debe precisarse. Por lo que he revisado las declaraciones de los testigos de identidad reservada, se tiene, señor juez, de los elementos recabados, si bien el testigo, con clave TP 2520 14001, con fecha 24 de septiembre del año 2021, manifestó que Nancy Obregón Peralta era una de las personas que colaboraba directamente con la organización terrorista liderada por la reo en cárcel, Florindo Eluterio Flores Sala, camarada Artemio, recolectado dinero que llevaba al campamento de Artemio cuando éste se encontraba por esos lugares, siendo más frecuente, él ubicado en Santa Rosa de Misoyo, en la provincia de Tocachi, y sectores conocidos como San Antonio, Chayuayaco, San Luis, Nuevo Horizonte, Zona Norte, 10 de agosto, Cañuto, La Victoria, ello con la finalidad de que el camarada Artemio ayude a defender la hoja de coca de los erradicadores. Sin embargo, señor juez, también es cierto que desconoce con exactitud la frecuencia de circunstancias, así como la cantidad, el valor económico mediante el cual habría realizado dichos aportes, pues agregó que no recuerda el año en la imputada habría realizado tales acciones, más aún cuando tampoco se cuenta con algún elemento objetivo que corrobore tal versión. Más por el contrario, en dicha declaración añadió que no ha visto directamente que la cita imputada haya sostenido alguna reunión con el camarada Artemio cuando éste habría pedido estas colaboraciones. Aquí mismo tenemos, se recabó la declaración del testigo clave EP201310, quien con fecha 24 de septiembre del año 2021 señaló que tiene conocimiento que la investigadora Nancy Rufino Obregón Peralta colaboraba económicamente con la organización terrorista liderada por el camarada Artemio, así como con víveras tales como arroz, fideo, conservas enlatadas, papas, cebolla, entre otros productos, los cuales eran entregados a la comisión del mencionado líder terrorista. No recuerda el año, así mismo señala, no conocer las cantidades de dinero de Nancy Obregón Peralta entregada al camarada Artemio, indicando que éstas se dieron en el año 2011. Por tanto, no existe documento, testimonio o elementos de convicción alguno que acredite que la imputada de cualquier forma de acción económica haya colaborado alguna actividad realizada por la ordenación terrorista de Sendero Luminoso, desconociéndose de su relato la cantidad de dinero que habría entregado como apoyo económico, así como la frecuencia en que presuntamente habría realizado tales aportes, tales fechas en que se habría producido tales aportes, más aún que respecto a los cupos o víveres que la citada de investigar habría entregado al camarada Artemio, esto solo habría escuchado por parte de los comentarios de los cocaleros, no teniendo conocimiento directo de los hechos incriminados. En el fundamento 14, en este mismo sentencia, cuenta con la declaración recabada del testigo con clave CDT 2380 de fecha 11 de junio del año 22, del año 2022, quien señaló que la forma en que colaboró Nancy Obregón con la organización terrorista Sendero Luminoso, que operaba en Alto Guayaga, fue entregado al camarada Artemio, un sobre cerrado que contenía dinero de ella, porque estaban organizando a la población para que haga un paro, es decir, que realicen un trabajo militar porque el CORA estaba erradicando por ese lugar y no les dejaban trabajar, no obstante, tampoco cuenta con algún elemento periférico que lo vertido por tal testigo, contándose solo con el dicho por el mismo, quien no precisa la fecha, el lugar exacto, ni la cantidad de dinero en que la imputada habría entregado al camarada Artemio y con la cual se haya favorecido alguna actividad de alguna organización terrorista Sendero Luminoso. Si bien es cierto, indica entre un sobre cerrado con dinero, por ello se ha tomado declaración dicho testigo, señor juez, para que puede precisar si el contenido era dinero o no, de ser así, la cantidad, si fue en moneda nacional o extranjera, los que no ha sido lo que no ha podido precisar el testigo porque tampoco cuenta con otro elemento que pueda colaborar dicha información. Y si bien es cierto de esta segunda imputación existen testigos que indica que la investigación habría colaborado con Artemio económicamente, lo cierto es que se trata solo versiones sin precisar el modo, forma, circunstancia en tales colaboraciones. Habrían podido decir no precisando hora, día, mes, año, lugar u otras circunstancias que permitan entender de manera objetiva el despliegue de la acción, del accional directivo del sujeto, agente, o permitir la imputación clara y precisa de una acción en respecto al estricto del principio de imputación necesaria, más aún si se trata de colaboradores cuyas versiones deben ser corroboradas por otros actos periféricos, lo que en el caso en concreto no ha ocurrido. El fundamento 16, precisamos en ese sentido, se tiene lo establecido en el inciso 2 del artículo 158 del Código Procesal Penal, el cual establece que de las declaraciones de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con las pruebas que corroboran su testimonio, se podría imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su cuenta una sentencia con un actore. Asimismo, el fundamento quinto del recurso de casación 21-122 del año 2021, Madre de Dios señala que por otro lado es de tener presente con el solo testimonio de co-imputados no se puede condenar a otro imputado, más aún si los primeros no han sido siquiera persistentes en su incriminación. De ser así, se estaría ante una prueba insuficiente el exartículo 158 apartado 2 del Código Procesal Penal se necesita que el elemento de colaboración a objetivos que consoliden los cargos iniciales frente a los protestos de inocencia del recurrente, los cuales no se colaboran en la presente investigación, si bien es cierto que existen declaraciones de estilos con entidad reservada que eran integrantes de la organización terrorista de Sendilón Mesa, quienes indican que la imputada se reunía con el camarada y se encargaba de recolectar aportes de los cocaleros de toda la zona de Alto Vallega, principalmente en el Valle Santa Rosa de Misoyo, asimismo realizada entrega de víveres y medicinas entre otros, sin embargo, esta aseveración no se ha colaborado con otros indicios o medios de prueba, por tanto, dicha información requiere de la constatación de manifestaciones concretas del comportamiento de la persona, razón por la cual el elemento de colaboración debe haberse realizado con testimonio de los pobladores cocaleros para acreditar que efectivamente la imputada o la persona se encargaba de recolectar aporte económico de los cocaleros para colaborar con la organización terrorista Sandero Luminoso. Finalmente, señor juez, si bien es cierto, existe una sindicación directa por parte de los testigos clave 2520-14001-TP20-1310-ICDT-2380, quienes refieren que la investigada habría colaborado con la organización terrorista Sandero Luminoso que opera en el Valle de Guayaga aportando sumas de dinero y víveres para el favorecimiento de las actividades de dicha organización terrorista, sin embargo, dichas versiones constituyen señalamientos genéricos, escuetos y carentes de fundamento probatorio, pues no se puede determinar con exactitud cuál fue la cantidad, modalidad y frecuencia con la que presuntamente la imputada habría realizado estos actos de colaboración para favorecer alguna actividad de esta organización terrorista, toda vez que no cuenta con un documento alguno que permite corroborar tales relatos incriminatorios. En lo que respecta a la tercera imputación, señor juez, finalmente se le imputa a Nancy Rufina Obregón Peralta haber trasladado personas pertenecientes a la facción de la organización terrorista en Sendero Luminoso que operaba en el Valle de Río Guayaga y que estaba liderada por camarada tema. Esa es la imputación que se ha consignado al formalizar la investigación preparatoria de señores jueces. Su judicatura observa y advierte lo siguiente. El hecho habría ocurrido en el año 2011. Dice que realizó el traslado de personas pertenecientes a la facción de la organización terrorista Sendero Luminoso. No dice a dónde fue, cuántos fueron mínimamente un aproximado de personas, un aproximado de vehículos, de dónde salieron, algo que haga creíble esa información para poder tener certeza de ese hecho. Que nos permite identificar este hecho y tener mayor certeza a esa información. Esto que advierte su judicatura. Al respecto, señor juez, se tiene de los elementos recabados de la declaración del testigo protegido con clave TP 25 20 14 001 de fecha 24 de septiembre del año 2021 quien señaló que la imputada Nancy Ruro Obregón Peralta en compañía de Luis Cabrera y con el apoyo de un alto parlante en un camión iba recogiendo a los pobladores de cada pueblo para llevarlos a enfrentar a los erradicadores que se encontraban por la zona de Pizana para lo cual los pobladores llevaban machetes, palos y ondas. Sin embargo, no se cuenta con algún elemento objetivo en concreto que evidencie la conducta desplegada por parte de la imputada de haber trasladado personas pertenecientes a la organización terrorista Sandero Luminoso ni que éstas haya estado vinculando con alguna actividad delictiva. Además, si tal testigo no ha precisado la fecha ni el lugar donde, a dónde se habría trasladado dichas personas, testigo refiere que el camión iba recogiendo a los pobladores en tal sentido tampoco ha especificado que las mismas hayan pertenecido a dicha organización terrorista ni estén vinculados con alguna actividad delictiva. Por tanto, al no tener la certeza o convencimiento no se puede imputar un hecho punible. En Fundamento 20 indicamos a sí mismo el testigo clave TP201310 con fecha 24-7 del año 2021 manifestó que Nancy Obregón Peralta convocaba reuniones a las bases en donde se reunía con los cocaleros en Pizana ya que habrían encargados de llevar a los pobladores hacia dichas reuniones en donde la misma disponía que no permitía llegar a la policía invocando que con sangre se debe defender la coca ello a fin de llevarlos a enfrentar a los erradicadores de la hoja de coca se encontraban por la zona de Pizana no obstante señor juez de los actuados no se aprecia en ningún acto de investigación adicional que acredite lo referido por testigos y mucho menos este ha delimitado la información de respecto del paro o actividad en que habría apoyado a la facción de la organización terrorista sendero luminoso liderada por la señora Artemio el cual habría sido convocado por Nancy Rufina Obregón Peralta desconociendo la participación de miembros de la organización terrorista sendero luminoso en el ataque a los erradicadores de coca que habrían organizado la investiga Nancy Rufina Obregón Peralta En tal sentido lo señalado en los incisos 2 del artículo 158 del código procesal penal el cual establece casos de declaraciones de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas solo con otras pruebas que colabore sus testimonios podría imponer al imputado en este caso una medida coercitiva o dictada en su contra una sentencia asimismo reitero y el fundamento quinto del recurso de casación 21 no 22 de 20 21 de madre de dios señor jones en consecuencia los elementos recabados se advierte la existencia de documentos objetivos ni concretos que permite colaborar que la imputada Nancy Rufina Obregón Peralta haya trasladado a personas pertenecientes a la organización terrorista sendero luminoso ni que ésta se haya encontrado vinculados con alguna actividad delictiva constatándose sólo con las meras declaraciones de los testigos claves que hayan integrado a la organización terrorista sendero luminoso al mando del camarada Artemio camarada Piero entre otros en donde no han precisado fecha el monto exacto de los actos de colaboración que presuntamente habría realizado Nancy Obregón Peralta lo que resulta ser insuficiente para enervar la presunción de inocencia de la imputada Nancy Obregón Peralta esa misma línea señor juez la corte interamericana de derechos humanos en la sentencia de fecha 29 de mayo del año 2014 caso Norin Catriman y otros versus Chile señala la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada de lo contrario se podría llegar a una condena al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución ser valoradas en conjunto con acervo probatorio las observaciones o objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica la determinación de si este tipo de pruebas han tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que colobore aquellos de tal forma que a mayor prueba colaborativa menor sería el grado decisivo que el fallador otorgar al testimonio de identidad reservada por último basándose este despacho en un análisis objetivo y más actuados que obran en la carpeta fiscal se verifica que no existe elementos de convicción que desvitúe la responsabilidad penal de la imputada Nancy Obregón Peralto ya que no se cuenta con suficiente elemento de convicción que permita vincularla con los hechos en materia de invitación puesto que no está fehacientemente acreditado que la misma de cualquier forma de acción económica haya colaborado para la discusión del atentado ocurrido el 14 de junio del año 2007 o en otra actividad realizada por la organización terrorista ni se ha colaborado que la misma haya trasladado a personas pertenecientes a esta organización para la comisión de alguna actividad delictuosa máxime cuando en su declaración indagatoria no admitió los hechos atribuidos en su cuenta haciendo uso de su derecho de guardar silencio y al no existir prueba en contrario o que avalen algo expuesto por los testigos de referencia así como sea prueba periférica es necesario la colaboración o confirmación de su relato incriminado por lo menos de ciertos aspectos del mismo por medios objetivos de prueba tal en tal sentido no es posible otorgarle el mérito o considerar la prueba suficiente para enervar la garantía de la presunción de inocencia pues el valor probatorio del testimonio de referencia se sustece al abrigo que otros elementos que se incorpore en proceso auxilio sin el cual su peso es prácticamente nulo no siendo admisible como prueba única para desvirtuar la presunción de inocencia aunando a ello respecto a los presos a los presupuestos que deben concluir para causar desobrecimiento del artículo 344 inciso 2 literal desde el código procesal penal la corte suprema ha establecido como doctrina legal el fundamento 18 del acuerdo plenario 07-2023 el cual señala del mismo modo se pronuncia Salina Sikcha en cuanto refiere que este supuesto se configura cuando del análisis de los actos de investigación efectuados y elementos de prueba recolectados el fiscal concluye que no es posible fundamentar razonablemente una acusación y no existe la menor posibilidad de efectuar actos de vinculación adicionales que pueden cambiar la situación existente esto significa que se solicitará el sobreseguimiento del proceso penal cuando no habiendo suficientes medios de prueba que hay que en el título penal no hay posibilidad de obtener en los futuros este supuesto no supone la inexistencia de elementos de convicción alguno sino que los existentes es menor o mayor número no tiene la entidad suficiente para llevar a concluir que el delito se llegó a cometer o que el imputado es autor el fiscal en estos supuestos debe reconocer que es materialmente imposible completar la investigación y diseñar una teoría del caso y debe ser consciente también que de que con los actos de investigación existentes es imposible formular acusación para hacer posible que el caso pase al juzgamiento saliendo así claramente en la etapa intermedia las resoluciones judiciales según el código procesal penal 2004 editorial justicia lima 2014 página 177 sanjuez finalmente cabe indicar que mediante resolución de la fiscalía de la nación número 095 2023 mpfn de fecha 13 del año 2023 se dispuso designar al personal fiscal que elabora en este nuevo despacho siendo que se recepcionó la presente investigación en el estado en que se encuentra cuyo plazo de investigación preparatoria ya se encontraba concluido señor juez evidenciándose la imposibilidad de incorporar nuevos elementos de comisión siendo que de los obrantes resulta ser insuficientes para solicitar el inquisimiento de la imputada corresponde a este despacho fiscal emitir requerimiento de sobreseguimiento tal respecto a los tres hechos imputados a Nancy Lufina Obregón Peralta en cuanto a los fundamentación jurídica del sobreseguimiento de san juez cabe mencionar que el acuerdo plenario número 07 2023 de fecha 28 de noviembre 2023 en su fundamento 8 precisa que el fiscal provincial culmina la investigación preparatoria cuando considere que no cuenta con su cliente probatorio al amparo de la causal prevista en el literal D del numeral 2 del artículo 3 4 del código puede presentar suyo requerimiento de sobreseguimiento y en el fundamento 9 en cuanto a necesidad política de primera precisa cuando postula un requerimiento de sobreseguimiento amparado en el literal D del numeral 2 del artículo 344 esto es cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de comisión suficientes para solicitar fundamentalmente el inquisimiento del imputado el fiscal debe analizarse y exponer porque en el caso concreto no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y porque los elementos investigados que tiene este estadio no son idóneos para llevar el caso a inquisimiento esta exigencia es motivación está prevista en el artículo 122 apartado 4 del código procesal para la investigación en primer lugar no es posible incorporar nuevos datos de la investigación porque en cuenta concluido la investigación de fecha 21 de noviembre del año 2022 segundo porque los elementos investigados que tiene en este estadio no son idóneos para llevar a cabo en el juicimiento es porque los testigos con entidad reservada al rendir su declaración se indican sin indicar claramente la acción de colaboración que despliega la imputada por cuanto no indica una descripción clara y precisa de los hechos que se le atribuye a la imputada lo cual por la inexistencia de datos cierto objetivo que indica acción de colaboración no son idóneos para llevar el caso a imposible conforme a lo previsto minuciosamente cada conforme a lo revisado minuciosamente cada declaración de los mencionados testigos de cada hecho asimismo en el séptimo fundamento del derecho de la casación 181-2021 tumbes señala entendemos por sobrecimiento aquella figura jurídica mediante la cual el órgano jurisdiccional que conoce un proceso da por concluida su tramitación sin emitir una decisión final sobre el fondo del problema no se pronuncia respecto a si el imputado es responsable o no de las imputaciones que pesen en su contra al haber concluido las causales contenidas en la norma procedencial y numeral 2 del artículo 344 del código procedencial estando facultado el juez de la causa aplicarla cuando concurre cualquiera de las causales enumeradas en considerando anterior la figura de sobrecimiento se encuentra certificado en el inciso 2 del artículo 344 del código procesal conforme el siguiente detalle el artículo 344 decisión del ministerio público dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria de conformidad con el numeral 1 del artículo 343 del fiscal doctor buenos días disculpe por favor no puede intervenir señora nadie le ha conseguido el uso de la palabra es que no le dejan ingresar a mi abogada no puede intervenir la han sacado mi abogada señora señora señor especialista por favor expulse a la señora Nancy no puede intervenir en el estudio de la audiencia y continuando sea juez y por favor y el sobrecimiento procede cuando el hecho objeto de la causa no se ha realizado o no puede atribuirse al imputado ve el hecho imputado no es típico o concurre a una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad c la acción penal se ha extinguido y d no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado en el 7.3 respecto de ello mediante sentencia de recursos de casación 1975 del año 2022 en este caso quiero precisar señor juez que la casación nos habla de sospecha suficiente y probabilidad preponderante y precisa en que casos la fiscalía puede requerir el sobrecimiento entre ellos tenemos cuando cuando haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el requerimiento del imputado para ello la sala penal de la corte suprema ha interpretado en el artículo 344 inciso 12 del artículo del código procesal penal cuando la fiscalía no ha podido alcanzar estándar probatorio sospechoso suficiente de un imputado o mayor probabilidad o la llamada probabilidad preponderante de la realidad del delito resulta de una valoración conjunta del material recabado durante la investigación o al llegar a la conclusión de que los elementos de cargo recabados son mayores a los elementos de descargo entonces la hipótesis acusatoria es más consistente que la hipótesis defensiva y señala en su segundo fundamento de derecho que el citado precepto procesal significa de un lado que la fiscalía no ha podido desde el umbral de prueba requerido acopiar materiales investigativos que lleguen al nivel de sospecha suficiente y de otro lado que no es posible advertir la posibilidad de incorporar nuevos datos o elementos de investigación a la causa la sospecha suficiente que permite la acusación y autoriza dictar el auto de enjuiciamiento descansa en la mayor probabilidad o probabilidad preponderante de la realidad del delito y de la intervención delictiva del imputado es el resultado de una valoración provisional del hecho y estando a los materiales investigados resulta que elementos de cargo son mayores que los elementos de descargo es decir la hipótesis acusatoria es más consistente que la hipótesis defensiva como bien se ha determinado para efectos este caso la figura de sobrecimiento se procede porque no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el incusiamiento de la imputada siendo esto así se procede de emitir el pronunciamiento correspondiente requerimiento en consecuencia bajo esas premisas legales señaladas conforme a los considerados expuestos y las mencionadas a actuación no es posible atribuir a Nancy Rufino Obregón Peralta el delito de investigado por lo cual se carece de elementos de convicción que fundamenten una acusación contra la imputada por los hechos en materia de investigación por lo que de conformidad al artículo 344 número 2 del código procesal penal este ministerio público en su calidad titular de la acción penal requiere el sobrecimiento de la causa seguida contra Nancy Rufino Obregón Peralta por la presunta comisión delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de colaboración con el terrorismo en agravio del estado peruano representado debidamente por el procurador público especial en delitos de terrorismo del ministerio interior por lo que este despacho fiscal solicita a vuestra judicatura se sirva a dictar en su por tener auto de sobrecimiento del proceso ordenándose el archivo definitivo de la causa muchas gracias señor juez muy bien la defensa técnica de la investigadora doctora señor magistrado ante todo quiero pedir las disculpas del caso porque por lapso de tres minutos estuve fuera de la audiencia porque me sacaron de la plataforma es por ello que le pedí a la señora Nancy que les comunique ellos me habían sacado de la plataforma es por ello disculpe señor magistrado bueno señor magistrado continuando con con los con lo indicado por el señor representante del ministerio público nosotros con fecha anterior la audiencia pasada hicimos un digamos análisis de todo lo que realmente sucedió y acaeció en este proceso indicando señor magistrado que nosotros estamos conformes y solicitamos a su digno despacho que proceda como corresponde y que se analice debidamente lo indicado por el señor representante del ministerio público a fin de que se pueda tomar y aceptar este requerimiento indicado por el despacho señor magistrado voy a ser muy puntual en algunas situaciones todos los hechos que están referidos en este proceso indicado hacia mi patrocinada la señora Nancy Obregón definitivamente ya han sido evaluados años no un día no dos días no tres días señor señor magistrado son más de diez años que llevamos en este mismo procedimiento y de los cuales todos los procesos han sido absuelta mi patrocinada siendo que por el hecho de que no existe y no va a existir en ningún acto elementos probatorios o siquiera indicios que hagan presumir que mi patrocinada ha estado inmersa en el delito ni de terrorismo ni de colaboración ni de financiamiento de ninguna forma sobre estos delitos segundo señor magistrado existen muchas contradicciones ya que todos los actos que tratan de atribuirle a mi patrocinada en su momento supuestamente fueron públicos si fueron públicos no existe un solo elemento de convicción un solo acto objetivo que hayan traído a ninguno a ningún proceso para que se pueda probar que mi patrocinada estuvo inmersa en ese delito segundo señor magistrado siempre hemos actuado con la mayor probidad y hemos traído a todos los plenarios señor magistrado porque como le digo no fue un proceso fueron dos procesos investigada mi patrocinada no solo ella fue toda su familia investigada sobre estos delitos que en ningún momento se encontró como le digo prueba objetiva relevante o si quiere indicio segundo señor magistrado también hay que tener en cuenta que mi patrocinada ha sido licenciada de la fuerza aérea del Perú es una persona que respeta mucho a las instituciones no solo como congresista que en su momento haya sido ella ha aprobado debidamente a nivel de todos los procesos que ha tenido que ha sido licenciada de la fuerza aérea por lo tanto es totalmente descabellado pensar que se va a unir a unas fuerzas tan pero tan malas maquiavélicas como querramos llamarlo como es una facción de sendero luminoso que siquiera haya tenido la idea de apoyarlos a ellos cuando sabemos que una persona por convicción sirve a su patria nunca nunca haría eso ahora no solamente ha sido licenciada también como congresista ha servido a su patria porque el ser congresista es un servicio señor magistrado ahora bien en todo este tiempo como le digo no hay una sola prueba no hay un solo hecho objetivo no hay una sola siquiera eh sindicación porque hablan de colaboradores es verdad pero ningún colaborador a la fecha ha tratado o ha siquiera podido demostrar que mi patrocinada ha estado inmersa en ese delito no solo ello sino que al subir a los plenarios muchos de ellos no se han presentado no han venido no han estado establecidos y muchos de ellos señor magistrado se ha corroborado tanto que usted podría tener a bien la sentencia que ni siquiera existían señor magistrado porque al momento de ser convocado con número con clave con todo no existían señor magistrado por lo tanto hemos nosotros dado todos los aportes habidos y por haber en todas las diligencias nos hemos presentado jamás mi patrocinada ha evadido una sola una sola es más estuvo en cárcel y nunca evadió siquiera el acto de haber sido investigada y llegó hasta el final y en su investigación se logró señor magistrado se logró dar que realmente mi patrocinada no tenía absolutamente nada que ver en un proceso tan gravoso tan tan realmente dañino a la sociedad como es el financiar o el apoyar a una a un sistema porque es una forma de sistema que ellos tienen para poder controlar a las personas o a las ideologías no hay señor magistrado en todas las narrativas de los hechos día hora en qué momento cómo fue circunstancias absolutamente nada son procesos señor magistrado que se han iniciado de una manera realmente sin que ni siquiera debieron haberse abierto estos procesos porque no existe siquiera indicios no existe siquiera camino para poder siquiera presumir que va a aterrizar en una sentencia condenatoria señor magistrado nosotros realmente como defensa llevamos en estos casos más de 10 años señor magistrado y realmente lo único que pedimos es justicia justicia para una persona que realmente ha afrontado sus procesos ha estado presente jamás eludido la acción de justicia estuvo presa ella y su familia por este tipo de gestiones y todos absolutamente todos han salido absueltos demostrando su total y real inocencia señor magistrado es por ello que nosotros acogemos nos allanamos al pedido del señor representante del ministerio público y solicitamos a usted con el criterio de conciencia que realmente se tiene y con los hechos objetivos que realmente no hay elementos que puedan demostrar que mi patrocinada siquiera haya apoyado con una galleta a los miembros de esta organización terrorista es que solicito señor magistrado tenga bien evaluar y dar por cumplido y acoger el pedido de sobreseguimiento así a mi patrocinada la señora Nancy Rufina Obregón Peralta eso es todo señor magistrado gracias la diferencia de la parte gravedad doctora pienso la palabra si señor magistrado muchas gracias esta parte civil de conformidad con el artículo 345 del código procesal penal procede a sustentar la oposición al requerimiento de sobreseguimiento a favor de la investigada por el delito de colaboración con el terrorismo ante el cual muy respetuosamente no nos encontramos conforme por los siguientes fundamentos primero señor magistrado respecto a debemos indicar que en la sesión anterior el señor fiscal precisó que respecto de la primera imputación no existe documento oficial que acredite que el referido atentado ocurrido el 14 de junio del 2007 se haya ejecutado al respecto esta parte civil precisa de que estos hechos han sido materia de proceso penal seguida en la causa penal 48 2008 JRP a través del cual se dictó una sentencia condenatoria el 13 de septiembre del 2013 contra clen y cecilia cántaro silvestre y otros por el delito terrorismo en agravio del estado sentencia que fue confirmada mediante recurso de nulidad número 1050 2024 del 26 de octubre del 2015 eso es respecto a lo que indicó el señor fiscal en la sesión anterior respecto al primer hecho en relación al fundamento de sobreseguimiento sobre la primera imputación relacionada a los actos de colaboración con la organización terrorista sendero luminoso que operaba en el valle del río Guayaga liderada por el camarada Artemio realizando aportaciones económicas para la ejecución del atentado ocurrido en la fecha referida en la zona del ramal de Cachillacu provincia de Tocache departamento de San Martín en el cual fallecieron efectivos policiales y un fiscal provincial de Tocache y resultando heridos también otros miembros de la policía nacional esta parte civil consideran que deben ser desestimados puesto que de los actos de investigación recabados y conforme lo ha narrado el señor fiscal tenemos las declaraciones de los testigos protegidos en el cual se advierten las reuniones que sostuvo la investigada con el líder del comité regional del Guayaga Florindo Eleutorio Flores Sala días posteriores a la ejecución de este atentado terrorista es así señor magistrado que puede advertirse de la declaración vertida por el clave AAT 244 de fecha 25 de abril del 2016 obrante a folios 213 y siguientes este testigo refirió vertió información como integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso desde el año 2000 a finales del año 2008 habiendo pertenecido a la columna armada del camarada Artemio y camarada Piero situación que le permitió conocer los apoyos organizados y no organizados de dicho partido quienes de distintas formas apoyaban a este comité regional del Guayaga advirtiéndose señor magistrado en la pregunta 17 en el cual el testigo refiere que el camarada Artemio sostuvo reuniones con dirigentes cocaleros en la localidad de Altuchiza entre ellos se encontraba la congresista Nancy Obregón Peralta señalando el colaborador que se encontraba como seguridad a las afueras del lugar de dicha reunión así también señor magistrado se tiene la declaración ampliatoria de este testigo con identidad protegida AAT 244 de fecha 20 de julio del 2021 obrantes a folios 10.035 y siguientes a través del cual este testigo se ratifica en el contenido vertido en su declaración de fecha 15 de abril del 2016 el mismo que describió las características físicas de la investigada la condición de dirigente que esta ostentó y precisó que siempre incursionaba en el monte para que haga coordinaciones con el camarada Artemio los campamentos terroristas a los cuales acudía fue en el lugar del alto huchiza a fines del año 2006 y en Aucayacu por el campamento del margen izquierdo del río Guayada en el mes de abril del 2006 la finalidad de las reuniones consistían en hacer huelgas e informar las acciones que tenían que hacer de conocimiento al camarada Artemio precisa el colaborador que en este momento fue donde Artemio daba las órdenes para la ejecución señala también que los encuentros eran privados y las reuniones públicas siendo que por versión de este propio camarada Artemio la investigada era la encargada de buscar cupos y apoyos económicos para esta organización terrorista conforme lo expuesto de estas dos declaraciones se aprecia el grado de cercanía las reuniones que la investigada mantuvo con este líder terrorista lo que permite inferir que sí conocía al condenado Florindo Eleuterio Flores Sala puesto que no cualquier persona se reúne con un líder terrorista aunado a la primera imputación se tiene la declaración brindada por el testigo protegido con clave TP 2016 005 de fecha 8 de febrero del 2017 obrante a folios 238 y siguientes quien en su condición de integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso desde el año 2007 a inicios del 2009 y hombre de confianza del camarada Artemio logró conocer en la zona del Guayaga quienes eran los apoyos organizados y no organizados y la forma en que estos realizaban los apoyos al partido en la pregunta 5 este refiere que participó de manera directa en el atentado ocurrido el 14 de junio del 2007 precisando que luego del atentado en la zona de Alpuchiza el camarada Piero quien dirigió el atentado realizó un primer balance del mismo asimismo refirió que luego de 3 días adicionales a la primera reunión apareció la congresista Nancy Obregón pidiendo hablar con el camarada Artemio y como la policía estaba efectuando operativos por la zona por haber ocurrido este atentado terrorista no se concretó dicho encuentro y solo habló con el camarada Piero pasado unos 5 días regresó Nancy Obregón conjuntamente con el alcalde de Tocache y otros narcos quienes llegaron a bordo de una camioneta 4x4 a dicha reunión los trajo un tal canario y otros combatientes sostuvieron una reunión con el camarada Artemio conversando distintos temas entre ellos precisa que logró escuchar sobre la emboscada de Cachillaco y decir a Nancy que estaban haciendo bien la acción contra la policía y que sigan adelante dicho día entregaron a la señora investigada varios documentos que eran como proyectos indica el colaborador para que sean vistos en el congreso eso fue entregado por el camarada Iván refirió el testigo en la pregunta 20 el testigo protegido indicó que luego de la emboscada de Cachillaco lo vuelve a referir en esta pregunta la congresista llegó hasta Altuchis en dos oportunidades la primera no se concretó la reunión con este camarada por otro lado señor por otro lado señor magistrado se tiene la declaración brindada por el testigo identificado con clave TPT 2015 005 de fecha 28 de diciembre del 2016 obrante a folios 2021 y siguientes quien refirió haber sido una persona de extrema confianza del líder terrorista Florindo Eleuterio Flores Sala situación que le permitió conocer los apoyos generados y no generados de dicha organización terrorista como es el caso de la procesada Nancy Rufina Obregón Peralta quien junto al conocido como David Bazán habría sostenido reuniones con el camarada Artemio siendo la primera llevada en el mes de julio del 2007 en la zona de Alto Uchiza en la casa de un poblador que tenía una chacra en la referida reunión participaron la investigada un tal Diego un tal narco del monzón David Bazán quien estaba acompañado de su seguridad y hombre de convigianza llamado Larry todos estos habrían llegado a bordo de una camioneta refiere que la investigada le habló sobre la problemática cocalera así también señor magistrado tenemos la declaración del testigo clave TPT 2016-002 de fecha 28 de diciembre del 2016 obrante a folios 213 y siguientes quien manifestó haber sido apoyo de confianza del condenado Florindo Eleuterio Floresala habiéndole permitido conocer estos apoyos generados y no generados como es el caso de la procesada quien habría sostenido reuniones con este líder terrorista siendo la primera vez en el mes de julio del 2007 en la localidad de Alto Uchiza en dicha reunión participaron la procesada un traficante de drogas conocido como Diego del Monzón y quien trabajaba para la organización de Papujo el alcalde de Tocache David Bazanarevalo quien luego quien llegó junto a su chofer conocido como Larry en dicha reunión abordaron temas relacionados a la erradicación de hoja de coca así también de manera individual los que fueron a esta reunión expusieron su problemática a este líder terrorista siendo que Nancy Obregón trató temas relacionados a un decreto supremo 044 culminando la reunión procedieron a entregar dinero y almorzar posteriormente señor magistrado indica el referido testigo que abordaron una camioneta de doble cabina retirándose del lugar asimismo respecto a la primera imputación tenemos la declaración del testigo protegido CDT 1020 de fecha 19 de mayo del 2017 obrante a solos 253 y siguientes a través de la cual se aprecia que este testigo perteneció al comité regional del Guayaga durante el periodo de abril o mayo de 2017 hasta el año 2008 formando parte de la columna armada del camarada Piero indica que luego del fallecimiento de este camarada Piero él formó parte de la columna armada del camarada Artemis ocupando el cargo de combatiente condición que le permitió conocer estos apoyos generados y no perdón organizados y no organizados de este comité regional del Guayaga también refiere que él participó en el atentado terrorista acontecido el 14 de junio del 2007 en el lugar denominado Ramal de Cachuyac narrando detalles y formas y circunstancias en que se ejecutó el atentado añadiendo además que el camarada Piero se reunió con Nancy Obregón quien fue trasladada por el camarada Cholo y dos varones desconocidos perdón desconocidos la reunión duró un aproximado de 20 minutos siendo que después de esta primera reunión el camarada Piero efectuó un primer balance del atentado es decir el material que se había utilizado para el mismo material confiscado en la emboscada habiéndose realizado posteriormente un almuerzo pasado unos días indica el testigo llegó la columna armada del camarada Artemio e hicieron un balance general del hecho así también se tiene señor magistrado respecto de esta primera imputación la declaración ampliatoria del testigo CDT 1020 obrante a folios 10.020 y siguientes del cual se aprecia que el referido testigo se ratifica en su declaración brindada el 19 de mayo del 2017 enfatizando en la pregunta 4 y 14 que la investigada se reunió 15 días después de la emboscada con el camarada Piedro ya que a pedido de este último acondicionaron en el monte un espacio que le sirvió para realizar dicha reunión siendo que a las 10 de la mañana aproximadamente la investigada llegó acompañada de dos personas de sexo masculino en la pregunta 3 se refiere que la reunión lo realizó como cualquier persona ya que era congresista así también tenemos señor magistrado la declaración del testigo con identidad protegida CDT 2170 del 11 de julio del 2022 obrante a folio 12.091 y siguientes el cual indica que tenía la condición de combatiente de los pelotones armados del camarada Piero y Artemio situación que le permitió conocer a las personas que efectuaban las colaboraciones con el comité regional del Guayaga así como de aquellas que se reunieron con posterioridad al atentado ocurrido el 14 de junio del 2007 en la pregunta 5 este testigo refiere que luego de algunos días los dos pelotones es decir el pelotón de camarada Piero y el camarada Artemio se dirigieron a un lugar conocido como Río Azul en el que efectuaron un nuevo balance luego de ello han retornado a Buenos Aires donde hacen llamar dice el testigo de afuera agente de afuera que se trasladaron desde Tocache llegando David Bazán y Nancy y una persona conocida como Larry quien era la seguridad del alcalde de Tocache el motivo de esta reunión fue que el camarada Artemio necesitaba el apoyo logístico y económico habiéndose reunido desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente retirándose en una camioneta 4x4 color plomo cobrisa conducida por un tal Seixín en la pregunta 7 refiere el testigo que la investigada se reunió en otras oportunidades en Santa Rosa de Michoyo con el camarada Artemio en un tiempo de huelga de cocaleros donde se trataron temas relacionados a la erradicación de hoja de coca ya que esta tenía su chacra en un cocal en el sector denominado la palma o palmeras conforme lo expuesto señor magistrado de estas declaraciones se aprecian que fueron que fueron vertidas por integrantes del comité regional del guayaga en este caso estos testigos pues tenían esa condición de combatiente situación que les permitió conocer sobre estas personas las que se reunían con el camarada Artemio la probidad del relato de los testigos se basa en que formaron parte de estas columnas terroristas en su situación vuelvo a repetir de combatientes estos narran la forma y circunstancias en que la investigada sostuvo las reuniones días posteriores a la ejecución del atentado terrorista todas estas todos estos indican que se reunió en una zona conocida como alto uchiza y otros sectores respecto señor magistrado a la segunda imputación esto es a que en su condición de presidenta de la federación de cocaleros en el periodo comprendido del año 2007 al año 2007 recolectó cupos y colaboraciones de dinero en efectivo así como productos comestibles tales como arroz fideos conservas elatadas papa cebolla entre otros productos los mismos que le fueron entregados al líder terrorista Florindo Eleuterio Floresara quien lideraba esta facción ubicada en el valle del río Guayaga al respecto señor magistrado debemos indicar que los testigos protegidos han referido que esta recolectaba el dinero para ser entregado a este líder terrorista hecho que se corrobora con la declaración brindada por el testigo protegido con clave TP 252014001 quien vertió su declaración el 24 de septiembre del 2021 obrante a folios 10.024 este testigo protegido precisó en las preguntas 3 y 5 que el camarada Artemio era quien lideraba este valle del Guayaga y las personas que recolectaban dinero para dicha organización eran las personas conocidas como Luis Cabrera Yatas y Nancy Obregón porque eran dirigentes cocaleros Nancy era la presidenta y el señor Luis Cabrera Yatas era secretario siendo que todo lo recolectado lo llevaban directamente al líder terrorista al lugar conocido como Santa Rosa de Michoyo en la provincia de Tocache refiere además en la pregunta 6 que dicha recolección era cada tres meses más o menos durante un año en la pregunta 12 este testigo precisó que era obligatorio entregar la suma de 50 nuevos soles por poblador de los sectores conocidos como San Antonio Chayayacu San Luis Nuevo Horizonte Zona Norte y otros dinero que era recogido por esta y por su secretario la finalidad de las colaboraciones fueron que para fueron para que el mando terrorista conocido como Artemio ayude a defender la hoja de coca de los erradicadores asimismo tenemos respecto a esta segunda imputación la declaración vertida por el testigo protegido TP 2013-10 de fecha 24 de septiembre del 2021 obrante a folios 10.029 y siguientes en donde él indica que las personas conocidas como Nancy David Bazán Arevalo y Nancy Rufino Obregón Peralta eran las que colaboraban con la organización terrorista sendero luminoso del Guayaga siendo que la investigada colaboraba económicamente así como con víveres para esto el mismo Artemio enviaba una comisión a Santa Rosa de Michoyo para recoger el dinero recolectado y los víveres habiéndose efectuado hasta en dos oportunidades estas entregas de dinero refiere a haber sido en el año 2011 aunado a estas declaraciones se desprende de la declaración ampliatoria del testigo del colaborador eficaz CDT 2380 de fecha 11 de julio del 2022 obrante a folios 12083 que este formó parte del comité regional del Guayaga como combatiente desde el año 2005 a inicios del año 2008 situación que le permitió conocer a miembros de la organización terrorista sendero luminoso los apoyos generados y no generados siendo uno de ellos a la investigada quien colaboraba con esta organización terrorista sendero luminoso las referidas colaboraciones sostiene el testigo se habrían efectuado en la zona de Michoyo donde esta tendría su casa un cocal llegando a entrevistarse con el camarada Artén haciendo la entrega de un sobre cerrado que contenía dinero cuya finalidad fue para ejecutar o efectuar un trabajo militar porque el Cora estaba erradicando la hoja de coca refiere que toda esa zona colaboró con dinero en efectivo para que compren comida botas municiones dinero que era recolectado por el camarada Piedro y luego este le entregaba al líder terrorista Florindo Eleuterio Floresal en consecuencia señor magistrado de las declaraciones antes indicadas se logra apreciar que la investigada colaboró con Viveres recolectó dinero habiendo efectuado esta entrega tanto al camarada Piedro y al propio líder terrorista Florindo Eleuterio Floresal en la jurisdicción denominada como Santa Rosa de Michoyo en el año 2011 sobre la última imputación señor magistrado referida al traslado de personas pertenecientes a la facción de la organización terrorista Sendero Luminoso que operaba en el valle del río de Guayaga dirigiéndoles al centro poblado de Pisana de Distrito La Pólvora provincia de Tocache San Martín a fin de que estos se opongan al proyecto especial control y reducción del cultivo de hoja de coca del Alto Guayaga Cora los mismos estos tenían como fin erradicar la hoja de coca de esta zona conocida como Alto Guayaga en ese sentido debemos precisar que los testigos protegidos han referido que la investigada fue la responsable de conducir a los pobladores para que estos se opongan a esta erradicación de hoja de coca es así que tenemos lo vertido por el testigo protegido 2520 14001 de fecha 24 de septiembre del 2021 obrante a folios 10.024 quien señaló que la investigada junto con Luis Cabrera y otro con el apoyo de un parlante y un camión iban recogiendo a los pobladores de cada pueblo quienes se encontraban por lo visto de palos machetes hondas para llevarlos a enfrentarse a estos erradicadores en la zona de Pizana respecto 2013-10 de fecha 24 de septiembre del 2021 obrante a folios 10.029 el cual indica que la investigada era quien organizaba los cocaleros para alguna protesta los reunía en Pizana en un local comunal de todos los cocaleros refiere que ella misma hacía las convocatorias avisaba las bases ya que habían encargados de llevar a los pobladores hacia las reuniones en sus convocatorias esta refería que los pobladores defiendan la coca con sangre señor magistrado aunado a las declaraciones de los testigos colaboradores respecto de las tres imputaciones tenemos que se han efectuado reconocimientos fotográficos efectuados por los mismos en presencia del representante del ministerio público como es el caso del acta de reconocimiento fotográfico en ficha reniec realizado por el testigo protegido identificado con clave CDT 1020 del 19 de octubre del 2021 obrante a folios 10.046 y siguientes quien reconoció a la investigada en la muestra M6 como Nancy Obregón Peralta asimismo tenemos el acta de reconocimiento fotográfico en ficha reniec realizada por el testigo protegido TP 2520 14001 de fecha 24 de septiembre del 2021 obrante a folios 10.051 y siguientes quien reconoció a la investigada en la muestra M4 como Nancy Rufina Obregón Peralta así también se tiene el acta de reconocimiento fotográfico en ficha reniec realizada por el testigo protegido identificado con clave TP 2310 de fecha 24 de septiembre del 2021 quien reconoció en la muestra M3 a la investigada como Nancy Obregón Peralta también tenemos el acta de reconocimiento fotográfico en ficha reniec realizado por el testigo protegido identificado con clave AAT 2244 de fecha 21 de julio del 2021 quien reconoció a la investigada en la muestra M2 como Nancy Obregón Peralta asimismo tenemos el acta de reconocimiento fotográfico en ficha reniec realizada por el testigo protegido identificado con clave CDT 2170 de fecha 11 de julio del 2022 quien reconoció a la investigada en la muestra M6 como Nancy Obregón Peralta también tenemos el acta de reconocimiento fotográfico en ficha realizada por el testigo protegido identificado con clave CDT 2380 de fecha 11 de julio del 2022 quien reconoció a la investigada en la muestra M2 como Nancy Obregón Peralta a través de las cuales señor magistrado se puede ver que estos identificaron a la investigada y a través de ellos pues corroborar que en efecto esta colaboraba con esta organización terrorista que operaba en el valle del Guayaga sumado a ello señor magistrado debemos precisar que estas las afirmaciones realizadas por los testigos claves fueron como ex integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso que operaba en el valle del Guayaga estas declaraciones contienen un relato coherente en el que detallaron las circunstancias en las que se desarrollaron las colaboraciones por parte de la investigada esto es las reuniones que efectuó con el líder de esta organización terrorista el tipo de colaboración los lugares y fechas de dichas acciones permite tener elemento periférico que corrobore tales hechos para ello se tienen las declaraciones de los testigos protegidos quien en su condición de estos les permitieron conocer de manera directa quienes eran las personas que apoyaban a esta organización terrorista de Sendero Luminoso que operaba en el valle del Guayaga es así señor magistrado que esta parte civil considera que existen elementos de condición suficientes para que se formule acusación contra la investigada Nancy Rufino Obregón Peralta y solicitar fundadamente su infliciamiento por estas consideraciones solicitamos que se declare infundado el sobreseguimiento de la investigada o en su defecto se eleven las actuaciones al fiscal superior para que se rectifique la solicitud del fiscal provincial respecto a lo indicado por la señora abogada de la investigada esta indica que existen situaciones hay determinados puntos que he tomado nota ella indica que hay algunas situaciones que han sido evaluadas hace diez años debemos recordarle a la señora abogada que este proceso inicia en el año dos mil dieciséis después de ello indica también que existen muchas contradicciones que no existen elementos magistrado que si existen elementos de convicción conforme lo hemos narrado de que la investigada colaboraba de manera directa con esta organización terrorista ubicada en el valle del río del guayar así también indica que su patrocinada fue licenciada de las fuerzas armadas del perú sobre lo vertido por la señorita abogada debemos indicar que en el proceso o la investigación seguida no existe documento idóneo que acredite lo referido por ella también indica que como congresista no puede haber hecho realizado dicho hecho de la revisión de la carpeta no se advierte documento que acredite en esta investigación que en efecto la doctora se le fue el audio los testigos si disculpe señor magistrado me escucha doctora si ahora si pero el momento se le va esa parte empezó cuando decía que era congresista esa parte le indicaba que ha indicado la señorita abogada que la señora Nancy Rufino Obregón Peralta ostentó fue licenciada de las fuerzas armadas sin congresista al respecto le indicaba señor magistrado que en esta investigación la 50 2017 no existe documento que acredite tales afirmaciones además de ello indica que de lo investigado no se aprecia día hora circunstancia fecha en que se hayan efectuado estos actos de colaboración conforme lo referido y las declaraciones ya leídas de los colaboradores se puede ofreciar en efecto la señora cumplió con los actos de colaboración es decir hubieron una fecha un lugar las circunstancias el dinero que recolectó y la forma de terrorista sendero luminoso muchas gracias señor magistrado eso sería todo por la parte civil muy bien muchas gracias señor fiscal con el voto de la oposición bien señor juez hemos escuchado a la procuradía que existe graves elementos de convicción que no ha sido analizado correctamente en el requerimiento sobre cimiento mencionando la declaración de los testigos con entidad reservada por lo que solicita pues no se eleven los actuados al fiscal superior para que rectifique solicitud fiscal provincial al amparo del artículo 345 346 del código José Alpera cabe precisar señor juez el objeto concreto de la investigación ha sido determinar la participación delictiva de Nancy Obregón Peralta en hechos vinculados a presuntos actos de colaboración al terrorismo en el presente caso a la organización terrorista sendero luminoso a través del camarada temer señor juez una vez realizado la investigación preliminar y preparatoria desde el año dos mil diecisiete al veintiuno de noviembre dos mil veintidós de la valoración conjunta de los elementos de cargo no hay elemento de convicción suficiente para solicitar fundadamente el enjuiciamiento a la imputada por lo que el requerimiento de solicimiento se sustenta pues no conforme se ha invocado en los fundamentos de hecho de derecho que ha invocado y en lo que respecta al fundamento de hecho cabe precisar la valoración conjunta de los resultados de la investigación preparatoria se tiene tanto documentales como testimonial de los testigos con entidad protegida mencionado por la procuridad de quienes cada declaración se ha analizado de los cuales quienes han referido en su condición de integrante de la organización terrorista sendero luminoso que estaban al mando del camarada artemio piero entre otros que operaban en la comprensión del valle del río guayaga provincia departamento san martín tener conocimiento de la colaboración de reuniones de nancy obrigón peralta con la facción de la organización terrorista sendero luminoso el líder de dicha organización camarada artemio sin embargo de todas las declaraciones que ha vertido los testigos con entidad reservada no han precisado una declaración clara y precisa de los hechos por lo que resulta insuficientes por ser inconducentes e impertenentes para acreditar el hecho que se le atribuye a la dictada toda vez que ninguno de los elementos de convicción acreditan de manera objetiva y contundente conforme se ha revisado cada declaración de los testigos con entidad reservada estas graves aseveraciones no han sido colaboradas por otros indicios u otros medios de prueba toda vez que los elementos de convicción son los fundamentos o razones suficientes que tiene el fiscal para tener la certeza o convencimiento de que pueda imputar un hecho punible a la imputada como autor o partícipe y por ende formular una acusación e ir a juicio en el presente caso razón por la cual bueno en cuanto en cuanto a los hechos y en cuanto a la fundamentación del derecho también bueno he mencionado que hay acuerdos plenarios vinculantes con el presente proceso que realmente pues amparan el sobrecimiento solicitado por representante del ministerio público asimismo en cuanto a las declaraciones de identidad del derecho se ha invocado el inciso 2 del artículo 158 del código procesal penal el cual establece en caso de declaraciones de arrepentir o colaborar situaciones análogas solo con otras pruebas pueden colaborar sus testimonios que podría imponer al imputado una medida coercitiva dictar en su contra una sentencia condenatoria a respecto al solicitar realizar diligencias posteriores solo estaría moviendo todo un aparato para un aparato mover todo un aparato para no poder lograr una sentencia condenatoria razón por la cual bueno el ministerio público en este caso también ha mencionado en la misma línea de la corte interamericana de derechos humanos en la sentencia de fecha 29 de mayo 2014 caso Norin Catarán y otros versus Chile en la que señala pues no que condenado no puede estar fundada únicamente en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada por las razones encuestas señor juez no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación toda vez que el plazo de la investigación preparada se encuentra concluido lo cual evidencia la imposibilidad de incorporar nuevos datos de comisión y es evidente no hay elementos de comisión suficiente para solicitar fundadamente el incidenciamiento de la imputada la sub por la cual de conformidad a lo previsto en literal de del artículo del inciso 2 del artículo 344 del código procesal penal se solicitó el requerimiento de sobrecimiento señor juez porque no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos bajo esa en esta consecuencia bajo esas premisas legales señaladas tanto de hecho de derecho conforme a las consideraciones expuestos este ministerio público en su calidad de estructura de la acción penal solicita a su judicatura que declare infundada la oposición del sobrecimiento interpuesto por la propiedad pública de delitos terroristas del ministerio de interés toda vez que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos de la investigación y no hay elementos de comisión suficiente para solicitar fundadamente el incidenciamiento de la imputada muchas gracias señor juez gracias la defensa de la parte investigada doctora señor magistrado realmente con mucho bueno sorpresa escucho a la señora procuradora indicar lo que ha señalado en primer lugar para más o menos un margen de ilustración en el tiempo este proceso señor magistrado he escuchado que dice que es del 2016 no señor magistrado este proceso viene del 2008 que lo hayan aperturado en el 2016 es otra situación son hechos 2007 2008 2009 2010 2011 donde mi patrocinada era congresista de la república todo el Perú lo sabe señora señor magistrado todo el Perú sabe que mi patrocinada fue congresista de la república del año 2006 al año 2011 situación que dentro de ese tiempo se está indicando que mi patrocinada habría cometido ese delito una forma más también de ilustración es que los congresistas señor magistrado los congresistas caminan cuando van a sus regiones a diferentes lugares con personas de seguridad del estado no van solos nunca van solos siempre van con seguridad del estado porque no pueden presentarse a ningún sitio como personas por tema de seguridad mismo de personal entonces ese es un punto que mi patrocinada no ha sido licenciada de la fuerza aérea señor magistrado eso no lo tenemos que probar eso también lo hemos dicho en otros procesos y lo tenemos claro ella es ha sido licenciada y hasta el día de hoy se reúne con los licenciados de la fuerza aérea no tenemos por qué inventarlo señor magistrado porque es corroborable otro punto nos habla la señora procuradora también nos ha indicado de la resolución 044 el decreto supremo 044 que lo invito que lo revise porque ese decreto supremo fue firmado por mi por mi patrocinada en lo cual se ha establecido que decía que por cada metraje de hoja de coca que existiera se iba a erradicar porque precisamente ellas no estaban a favor de esa de esa sistematología entonces ella como congresista empieza a trabajar para poder sostener y que las personas no estén yéndose hacia campos de narcotráfico y mucho menos necesitaban el apoyo de Senderos Luminos otro punto señor magistrado la señora procuradora nos ha indicado nos ha indicado sobre temas de que latas de atún que galletas yo no sé en qué momento los colaboradores habrán dicho que ha traído insumos que ha traído no sé en qué momento dijeron latas de atún galletas yogur no lo sé pero no sé si lo habrán visto no lo habrán visto porque no hay un elemento probatorio objetivo que nos diga ah no acá están o se tomaron fotos o se no lo sé porque no existe pero se habla de que fue público estamos hablando del 2008 2009 2010 donde ya habían pues celulares fotografías y miles de cosas que podíamos tomar bueno habla también de que lo era ella iba en una caravana con personas gritando con su megáfono señor magistrado este objetivo que yo vaya con mi megáfono gritando que voy a colaborar con el terrorismo deme la plata para ir para juntar para darle al señor Artemio es objetivo no es objetivo otro punto señor magistrado también para un poco de de ilustración en en el proceso 383 2013 el camarada Artemio ha declarado y él ha dicho que no reconoce a mi patrocinador y no tendría por qué siquiera mentir y no tendría por qué hacer favores y no tendría por qué nada por qué es una persona que se mantiene en su línea hasta el día de hoy sin capacidad de haberse arrepentido de tantas atrocidades que ha realizado mi patrocinada la fecha señor magistrado en ningún momento en ningún momento ha indicado o ha siquiera colaborado con ellos ha sido totalmente ajena a ellos otra cosa que también parece que no cuadra en este proceso habla la señora procuradora porque el señor fiscal me parece que lo tiene claro cuando lo ha revisado habla de Uchiza habla del Valle Monzón habla de eso señor magistrado eso está a días de Santa Rosa de Michoio a días no está al costadito no es fronterita no está literalmente a días mi patrocinada pertenece a la región San Martín no a la región Ucayali señor correcto ella vivía en la región San Martín donde pertenece Santa Rosa de Michoio y no vivía en esa época porque en esa época de conocimiento público era que vivía en la ciudad de Lima por ser congresista y dos veces según el registro según el registro de la seguridad del estado dos veces ella fue a su zona a hacer seguimientos sobre hechos congresales entonces señor magistrado yo considero que algo no con ira no tratando de encontrar lo injustificable estamos hablando con hechos objetivos hechos claros hechos puntuales también nos trae a colación la señora la señora procuradora indicando que dice que no existen hojas de reniega la cual han identificado a la señora Nancy Obregón señor magistrado la señora Nancy Obregón es una mujer conocida si nosotros le ponemos una reniega a una persona X la va a reconocer ¿por qué? porque ella es una mujer que siempre ha sido frontal siempre se ha presentado ha dado la cara y es su personalidad por lo tanto en qué momento que la reconocen no la reconocen más aún en la zona donde ella es la región San Martín señores no Ucayali donde es Uchiza ella no tenía nada que ver en la región de Uchiza de Monzón no no y seguridad del estado lo tiene establecido a donde ella viajó esas fechas que viajó que fueron dos y no es que yo tenga que probar en un expediente que ella fue licenciada fue congresista bueno de repente algunas personas no han visto televisión o no lo sé no saben que ella fue congresista y tengo que probarlo está en todos los medios entonces yo señor registrado con el todo el respeto y toda la digamos la la el hecho de haber conocido los procesos el 853 y el 151 que se le abrió a mi patrocinada juntamente a su familia por los mismos hechos por los mismos colaboradores que han traído a colación es que solicito que se tenga por infundada la oposición y que se reafirme la el pedido de sobreseguimiento hecho por el señor representante del ministerio público señor magistrado gracias muy bien gracias la defensa de la parte agraviada doctora me he hecho réplica sí señor magistrado respecto a lo indicado por el señor fiscal respecto a que los tres hechos imputados no tienen elemento periférico que acredite lo corroborado por los testigos claves debemos precisar que el fiscal hace una referencia genérica a estos elementos periféricos no precisa cuál sería el tipo de elemento periférico o cuáles serían los idóneos para acreditar que en efecto se desarrollaron estas tres conductas típicas conforme ya lo indiqué señor magistrado es de conocimiento general de que los actos de colaboración son actos clandestinos que no permiten tener elemento periférico directo que se indique lo mismo es por ello que se recurre a estas técnicas especiales de investigación como son las declaraciones de los testigos protegidos o testigos claves a fin de poder encontrar información de lo que indica el señor fiscal eso sería en cuanto a lo que ha referido el señor fiscal respecto al argumento de la señorita abogada de defensa de la señora Nancy Obregó debemos precisar que como ella bien lo refiere este proceso se inició en el año dos mil dieciséis en la carpeta fiscal cincuenta dos mil diecisiete de que su patrocinada esté vinculada a otro proceso que no tiene competencia esta parte civil ni el ministerio público nosotros como partes procesales desconocemos que actuaciones se han dilucidado en el otro proceso en ese sentido vuelvo a ratificar que lo señalado por la señora abogada no es objetivo ella indica 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 pero como le vuelvo a repetir en la carpeta fiscal no existe elemento objetivo que acredite que en efecto la señora haya sido licenciada o haya sido congresista indica también que el ser congresista es de conocimiento público bueno yo le invito a la señora abogada defensora de que ella como defensa de la investigada acredite que en efecto esas dos circunstancias se corroboran de manera objetiva con algún documento idóneo así también señor magistrado ella indica que la señora en su condición de congresista no vivía en la región de San Martín y que eso solo en dos fechas se habría trasladado a esta jurisdicción en ese en ese sentido tampoco hay hecho objetivo elemento idóneo que acredite lo referido por la abogada porque no hemos encontrado ningún informe de que hace referencia de que seguridad del estado lo acompañaba a ella correspondería en todo caso a una institución del congreso la responsable de acreditar si en efecto esta señora en esa en la circunstancia temporal de los hechos viajó o no a la región de Tocache haciendo la precisión también de que la señora era fue elegida representante de la región San Martín en los años 2006 al 2011 pero de manera objetiva como le vuelvo a señalar en este proceso no existe documento idóneo que acredite que la señora viajaba en compañía de seguridad del estado tampoco informes o algo que en efecto se haya realizado esos viajes tampoco de que la señora vivía en Lima y no en la región San Martín eso sería todo señor magistrado muchas gracias bien vamos a hacer un proceso de tres minutos para verificar la continuación de la audiencia señores abogados señores especialistas puedo continuar señor especialista escucha si doctor me escucho ok si le escucho gracias si doctor está grabando ok gracias bien este hacemos el conocimiento de la parte que vamos a hacer el receso por esta fecha y vamos a continuar el día 28 de junio a las 8 de la mañana 28 de junio 8 de la mañana 28 de junio a las 11 de la mañana se va a dictar la resolución correspondiente 28 de junio 11 de la mañana de acuerdo que eran las partes debidamente notificadas por concluir la sesión el día de hoy que tengan muy buenas tardes pueden cortar audio video señor magistrado señor magistrado con las disculpas del caso creo que no escuché porque como le digo estaba con todo me escucharon qué es lo que para la próxima por favor para que me patrocinaba no hay problema lo que pasa es de que a ver le comento pues el que usted no ha visto es de que la señora empezó a hablar ah ahí ha interferido en la intervención de una de las partes se le hizo una primera de la sentencia y en la segunda se le volvió a cortar el audio y se dispuso que salga de la plataforma no se trata de que no quiera no querramos que participe o no participe sino es de que no podemos permitir ese tipo de conductas lo normal es que levanten la mano y nosotros hacemos un algo seguramente se ha puesto nerviosa porque yo tampoco voy a entrar supongo yo supongo yo doctora pero el tema fue la forma y la que se llevó a cabo por eso es que las disculpas del caso para todos los que están presentes buenas tardes buenas tardes gracias por su participación buenas tardes con todos hasta luego muchas tardes